El primer planteamiento que uno oye siempre, lo decimos mucho, se ha comentado a lo largo de la historia es que la revolución para que sea tal debe ser cultural y con esto se quiere significar que debe ser una revolución hecha para cambiar de paradigma, para entender el mundo, para pensar el mundo de manera diferente porque la cultura en fin de cuentas es lo que está en nuestra mente, son los valores que guían nuestro accionar y que guían nuestro emocionar. Un gran pensador latinoamericano porque nosotros tenemos en nuestra América la fortuna de tener pensadores insignes realmente, aunque nos hemos guiado normalmente por pensadores eurocéntricos, por teorías creadas en Europa, sin embargo tenemos pensadores nuestros que han logrado romper esa cabena y crear nuevas cosas. Uno de ellos es Humberto Maturana. Maturana es un chileno, quizás ustedes lo conocen, que junto a otro compatriota de él, Farella, ha hecho toda una teoría de la cultura, toda una cultura de lo que es la especie humana como seres biológicos que somos y ver el mundo un poco desde la biología. Y eso nos hace comprender un poco mejor las cosas. En esos 150.000 años que tenemos sobre el planeta, apenas 10.000 más o menos, estamos dentro de lo que se llama la civilización. ¿Qué significa que estemos en la civilización? Bueno, que construimos ciudades pequeñas al principio que nos jerarquizamos en el orden social y que tuvimos una cultura que fue el ligamen de ese quehacer. Esa cultura que nació en esa época y que perdura hasta nuestros días es lo que llamamos nosotros la cultura patriarcal. Que a veces se confunde con el machismo, pero no es eso. Es parte de eso, hay parte de eso, pero no es eso. La cultura patriarcal es la cultura de orden jerárquico, la cultura impositiva, la cultura del mando, la cultura de la guerra, la cultura de la propiedad. Eso es lo que realmente es la cultura patriarcal. Y esa cultura ha sido el motor de la civilización en la cual hemos vivido durante estos 10.000 y tantos años. Antes de eso, antes de ese tiempo, que apareciera la civilización, había una organización muy sencilla, pues la especie humana estaba constituida por pequeños grupos que eran cazadores, recolectores y formaban cuando mucho muy pequeñas comunidades. Y la cultura que había, mandatoria en aquel momento, era lo que llamamos la cultura matriarcal. Y que fue muy estudiada por los padres del marxismo, sobre todo por Federico Geiger. Estudió mucho este tipo de cultura junto a un norteamericano llamado Levis y otros tantos, pues, que estudiaron antropológicamente estas formas de vivir. El matriarcado era una manera de vivir donde no había propiedad privada, donde todo se compartía y donde el hogar y la herencia se medía en la mujer. Entonces, ahí había como el reino de la naturaleza, de la madre, un poco lo que nuestros aborígenes llaman la Pachamama, un poco eso. Después, en una época determinada, empezamos a civilizarnos, constituimos comunidades mayores, se estableció un orden jerárquico, nacieron las religiones, nacieron los caudillos militares y se conformó esa cultura patriarcal que la hizo el hombre. Y entonces nos organizamos en este elemento que nosotros llamamos la reproducción social, que la ponemos aquí. Y ponemos que la manera como la especie se reproduce durante todo este largo tiempo que hemos estado sobre el planeta, no debemos olvidar que somos animales, somos una especie animal que piensa, pero somos una especie animal. Y somos un sistema vivo. Como sistema vivo, tenemos un patrón organizacional que es la red, nosotros vivimos en red. Tenemos unos procesos que son fundamentalmente cognitivos, son transmisión de información. Y tenemos una materia, construimos materia. La materia puede ser física o puede ser espiritual. Construimos edificios, carreteras, caminos, vestimentas, etc. Construimos también leyes, creamos instituciones, escribimos textos. Esa es la materia en la cual se corporaiza, como dicen algunos, el hacer del hombre. Y lo que rige eso, el impulso vital que hace marchar este sistema humano, es la cultura. Es la manera como pensamos. No la ideología. Porque la ideología es una visión deformada del mundo. Es una visión parcial del mundo, así la definían inclusive los creadores prácticamente de la palabra de Hegel, atacar los marcos, la definían de esa manera, cuando hablaban de ideología. La cultura, es eso, la cultura es todo lo que la mente crea y representa en el mundo. Todo como pensamos, eso es la cultura. Y es lo que mueve estos ámbitos que llamamos de la reproducción social. Que son varios, por eso lo ponemos en esta especie de cuadro, donde tenemos un cuadrado con unas partes exteriores. Y luego ponemos un pentágono interior, que es lo que liga estas actividades que llamamos ámbitos de la reproducción social. Donde están las actividades productivas, están los servicios sociales, están los instrumentos de gestión. Y ahí hacemos una diferencia. Ponemos económica en rojo y ponemos social en negro. Y luego viene la intermediación comercial y luego financiera. Esta es la manera como superestructural, como la especie humana se mueve sobre los territorios, como crea territorialidad. O sea, que crea, transformando el territorio, transformándose con él, las instituciones que rigen sobre los territorios, la vida de la sociedad humana. Y ahí están señalados, pues, las actividades productivas las conocemos todos. Es la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca, la minería, etc. Los servicios sociales, la salud, la educación, la información, los instrumentos de gestión, asignaciones de recursos, justicia, seguridad, representación política, actores sociales, etc. Y la intermediación comercial y financiera es, pues, la manera como los humanos, desde tempranas edades, siempre hemos intercambiado cosas. Es importante ver también una cuestión muy importante que se comentaba ayer. Ayer, ayer en una intervención hubo un compañero que dijo que el humano era egoísta, individualista. Por no decir, como dijo, el hombre es el lobo del hombre, malo. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Los humanos somos, yo lo defino mucho como bolitas de energía. Que es como se ve desde la biología. Entonces, somos una bolita de energía que tenemos una piel que nos sirve de frontera con el mundo. Que es como nos comunicamos a los que nos aísla. Y somos una bolita de energía. Y esas bolitas de energía que componen el sistema social de la especie humana, unos son varones y otros son hembras. Y nos reproducimos así. Pero desde el comienzo, nadie sabe, pues, quién fue primero si fue la gallina. Eso ha existido dialécticamente siempre. No se puede buscar un principio. Esa dualidad de la especie humana, de ser bolitas de energía varones y bolitas de energía hembra, hace que seamos gregarios. O sea, no podemos existir individualmente. Tenemos que existir en sociedad por lo menos de dos. Entonces, somos gregarios. Pero evidentemente que nunca en la noche de los tiempos han sido dos bolitas de energía andando por el mundo, ni siquiera Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva los sacaron del paraíso, en muy corto plazo, aquello estaba lleno de gente. Habían tribus por todos lados. Caín, a ver, etcétera, todos esos inmediatamente se casaron con gente que estaban en otro sitio. Si ustedes leen la Biblia detenidamente, se dan cuenta de que no había mucha gente. Seguramente que había el paraíso y otras cosas, ¿no? Pero lo cierto es que somos gregarios. Estamos en sociedad. Esto crea dialécticamente en la mente humana y en la cultura una relación dialéctica entre el ser individual y el ser social. Nosotros somos al mismo tiempo un ser individual y un ser social. Y evidentemente, en la marcha de la historia, en el que hacer, en el hacer, priva a uno o priva a otro, como en toda relación dialéctica. Las relaciones dialécticas, como lo sabemos todos, una unidad dialéctica es una unidad de contrarios que se mueven, se sustituyen, se intercambian constante y permanentemente. Por eso el hombre ni es individualista ni es socialista del todo. Es una mezcla de las dos cosas. Que de acuerdo a las circunstancias, priva a uno o priva al otro. Entonces, es un problema del hacer histórico. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Ser más individualista o más individualista. Siempre seremos un poco individualistas. Porque somos una bolita de energía sola. En el momento de cualquier problema sumamente grave o en el momento de la muerte estamos a solas con nosotros mismos. Es inevitable. Pero normalmente no estamos a solas. Normalmente estamos acompañados. Somos gregarios. Tenemos un pensamiento social. Por eso esa patraña eurocéntrica de que somos individualistas, egoístas, ¿verdad? Y ese invento terrible de que concurrimos a intercambiar cosas de todo tipo, mercancía, valores espirituales, ideas, en un lugar donde, que se llama mercado, donde participamos como individuo. Es eso, a mi manera de ver, un invento, un invento para dominarlos. Porque no concurrimos individualmente. Cuando menos concurrimos en grupos familiares, unidades de hogar, unidades familiares, unidades domésticas. Lo que constituye el cuerpo actuante de la sociedad no son los individuos haciéndolo unilateralmente. Siempre actuamos dentro de grupos de una u otra manera. Por eso decimos que estos cuatro ámbitos de la reproducción social donde actuamos están concatenados, están interrelacionados, constituyen siempre una unidad dialéctica que se ha ido modificando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y se liga al territorio, porque nosotros somos unos animales que están sobre el territorio. Somos territoriales. Con lo que llamamos las cinco infraestructuras territoriales. Que son las que están en el pentágono, dibujadito en gris. Que son la energía, los transportes, las telecomunicaciones o comunicaciones en general, los asentamientos humanos y el agua. Y eso es lo que le da sustentabilidad territorial a la especie que se combina dentro de los cuatro ámbitos en los cuales se mueven. Y cuando ponemos económico y social, lo hacemos porque lo económico existe solamente en el capitalismo. Inclusive es una palabra creada por el capitalismo. Prácticamente cuando los fundadores que llaman los economistas clásicos, Adam Smith, Malthus, etc., no se hablaba de economía. Y eran filósofos unos, administradores otros. En el caso de Adam Smith, Carlos Márez era filósofo. No era economista. Estudió la economía, como ya la empezaron a llamar, por razones de tratar de entender el mundo. Y en el mundo que a él le tocó vivir, que le tocó pensar, que le tocó actuar. Que es la década de 1860, el tiempo de mediados del siglo XIX, donde ocurren una serie de procesos que vamos a ver muy brevemente, enseguida, que es el paso de una sociedad industriosa a una sociedad industrial. Y aparece por una serie de razones que también se pueden analizar la industria, la industrialización en Europa. Y se crea una organización social donde aparecen unos señores que llaman burgueses, que decidimos llamarlos burgueses, le pusimos ese nombre. Y otros señores que llamamos proletariados, decidimos llamarlos proletarios. En otros sitios los llamaron de otra manera. Bueno, entonces se conformó una sociedad de ese tipo y en la exploración de la búsqueda del bien común, del camino hacia la liberación de la humanidad, se crearon unas teorías. Y esas teorías se sustentaron en esa época y tienen una validez, algunas universales y otras parciales, como es natural, con todos los pensadores. Pero volviendo al tema, por eso llamamos económica en los tiempos modernos y social en todo ese largo periodo de los sistemas tributarios. Y allí ponemos, ¿verdad?, que hay una dicotomía aquí entre crecimiento y desarrollo. También aquí vienen convenciones que llaman a uno crecimiento y que llaman a desarrollo. Generalmente convenimos llamar crecimiento a la acumulación de riqueza, a la acumulación de capital. Y es lo que en el capitalismo se mide. Se mide el Producto Interno Bruto, se miden otras cosas. Y en el desarrollo podemos decir que se mide la calidad de vida de los seres humanos, los valores espirituales de los seres humanos. Eso es lo que queremos decir allí. Que no siempre lo que se midió para ver si la sociedad caminaba hacia algo bueno era el crecimiento económico, sino que eran otras cosas. Y en ese caminar de que hablábamos hace rato, pues, de salir de la animalidad, por decir así, del reino animal, como dice Eric Fromm, y pasar al reino del humano o los subhumanos. Porque según Carlos Marx, pensamientos que yo comparto, la historia realmente humana aún no ha comenzado a escribirse. estamos todavía dentro de una especie de subyogamiento que no permite que las potencias realmente humanas se desarrollen a plenitud. Para ello habrá que salir de esta crisis del capitalismo y de la civilización que hemos vivido. Pero bueno, durante esa época, después que cesó la comunidad primitiva y apareció la civilización, esta civilización comporta varios elementos que son básicos. primero la cultura patriarcal, que es la manera como nos conducimos. Con ello se engendra la propiedad privada sobre las cosas, sobre la tierra y sobre todo a la larga. Y se engendra, mediante estos dos mecanismos culturales, el sometimiento de unos grupos a otros. Y ese sometimiento ha venido cambiando a lo largo de la historia. Hasta el año de 1500 aproximadamente, la manera de dominar eran los sistemas tributarios, que eran los que existían en el planeta. Generalmente nosotros, y fue una palabra que inventó Engels, decía que era la cultura matriarcal. Maturana cambia la palabra, Maturana inventa palabras y la llama matrística. ¿Por qué hace esto? Porque en nuestra modernidad ha venido el proceso de género, la liberación de género, la liberación de la mujer. Entonces, muchas veces se entiende que la liberación de la mujer es construir una sociedad igual a la patriarcal, de sujeción, de dominio, de jerarquía, pero mandada por la mujer, en lugar de machista, como era, que se supone que era la anterior, mandada por los hombres. Y Maturana dice no, no, no será así. La cultura que emerge de la derrota del patriarcado, del fin de esta civilización, será una cultura no jerárquica, no impositiva, no guerrera, guiada por la solidaridad, por el respeto al otro y esa cultura será matrística. No habrá dominio de la mujer sobre el hombre ni del hombre sobre la mujer. Seremos bolitas de energía que nos trataremos con igualdad, con respeto, bajo el signo de la otredad, o sea, entendiendo que podemos discutir, entendiendo que podemos tener razones y que solamente entre el diálogo y el hacer veremos dónde está la verdadera cosa. Esa cultura es matrística. Él llega más allá a algo que es muy profundo y que lo quiero comentar. Él dice que los conceptos deben ser sustantivos y uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro hablar y el hablar es la parte más importante de la cultura porque la cultura en fin de cuentas es un espacio de conversación, o sea, es una coordinación de conversaciones. Se llama el lenguajeo. El lenguajeo es esto de hablar, ¿no? Y cuando hablamos transmitimos qué, nos comunicamos qué, razonamientos y emociones. Entonces, esa cultura para expresarnos con claridad, los conceptos deben ser sustantivos para que tengan un significado claro, preciso. Nosotros utilizamos mucho la polisemia, o sea, palabras que significan muchas cosas y eso nos confunde y nos enreda. Por ejemplo, hoy hablamos de socialismo y verdaderamente nadie sabe de qué estamos hablando. No hay precisión en los conceptos. O sea, tenemos que acostumbrarnos en esta búsqueda, en esta búsqueda que es necesaria en este momento a buscar palabras para expresarnos, para comprendernos, porque de la comprensión depende todo. Si no nos comprendemos, pues no podemos hacer las cosas. Entonces, esta lámina tiene esto. Esta reproducción social es una especie de fractal, o sea, una forma, aquí está geometrizada, que se repite a lo largo y ancho de todo el sistema humano. cambiando, transformándose con relaciones distintas, dialécticas, pero manteniendo esta forma. Esto va ocurriendo en todas partes. Entonces, esta es una manera de comprender el quehacer humano muy diferente, porque estos nueve elementos, los cuatro ámbitos y las cinco infraestructuras están dialécticamente relacionados. Uno depende del otro. Por ejemplo, estábamos hablando hace rato de la liberación de la mujer, que la bolita de energía hembra esté en las mismas condiciones que la bolita de energía varón. ¿Qué se necesita para ello? O sea, ¿qué diferencia fundamentalmente al hombre y a la mujer? Que la mujer es madre. Entonces, la mujer tiene una dependencia con los hijos, inclusive el hijo, el feto, que ya está en la matriz de la mujer, toma el control de ella. Y aun cuando la mujer cree que está haciendo cosas, en verdad está respondiendo los mandatos, los procesos internos, para que el hijo nazca feliz. Y la madre siempre tiene una obligación con los hijos, cosas que no tiene el hombre. Entonces, para que la mujer sea libre, una cantidad de cosas que tiene que hacer para sobrevivir, deben estar resueltas. Si no están, si no lo están, la mujer no puede ser libre, la mujer entonces más bien tiene doble o triple opresión, porque la oprime la sociedad, si es por letaria, la oprime la burguesía, la oprime muchas veces el marido, y la oprime los hijos. Para que pueda ser libre, tienen que entrar a funcionar estos ámbitos. Por ejemplo, los servicios sociales. Si esto se socializa, ¿verdad? Y la madre puede, desde que nace el niño, con sus respectivos permisos prenatales, por supuesto, y postnatales, que la sociedad se encargue de la salud, la educación, etcétera, y la madre no tenga que venir de la calle a hacer la cotidianidad del oficio del hogar. La madre también tendrá como el hombre el oso creativo para pensar, para estudiar, para conversar, para compartir, etcétera, y será libre como el hombre. Y el hombre será libre como la mujer, pero solamente en la medida en que los ámbitos de la reproducción social lo permitan. Individualmente no lo puede lograr. En una sociedad como la nuestra no lo puede lograr y más bien es la que más sufre, aunque intentemos liberarla. Y así va ocurriendo con todo y cada uno de ellos. por ejemplo, si uno la intermediación, la comercialización y la financiarización, los bancos, por ejemplo. Bueno, si uno, por ejemplo, nacionaliza la tierra y la tierra pasa a ser del común, no existe la propiedad privada de la tierra, el sistema bancario sufre una transformación profunda porque las prendas inmobiliarias desaparecen. Entonces, tiene que ir a otro tipo de situación. O sea, que cualquier cambio que uno haga en uno de estos aspectos transforma a los otros. Y lo mismo ocurre con las infraestructuras territoriales. Por eso, cuando, que es una de las cosas que más he trabajado yo, que es la parte territorial, cuando uno habla, por ejemplo, de un modelo energético, el mayor error que comete es hablar solamente de energía. Uno tiene que ver la energía desde el punto de vista de la relación dialéctica concatenada con las otras cuatro infraestructuras y con los cuatro ámbitos de la reproducción social. Si no, está concibiendo un modelo energético o un modelo de transporte absurdo. Por ejemplo, el vehículo automotor individual es un desorganizador total de las ciudades. Una ciudad no se puede organizar para que el sitio de vida, el hábitat, el sitio de trabajo, los sitios de recreación, los sitios donde estudian los hijos, estén a una distancia que permita vivir bien con el vehículo automotor de gasolina, la ciudad se expande y se desorganiza. El que vive en el norte trabaja en el sur, los hijos estudian en el oeste y hay una cantidad de gente que está todo el día dando vuelta. Un caso patético de esto ocurre en los Estados Unidos. Una de las ciudades mejor organizadas que había en los Estados Unidos era Los Ángeles y tenían uno de los sistemas de tranvía, de transporte colectivo electricizado mejores del mundo. Bueno, la Firestone, la gran productora de cauchos, compró los tranvías y los acabó. Y Los Ángeles hoy día es la reina del automóvil, la ciudad de mayor expansión que hacía en el mundo, de mayor smog y donde la gente pues va a recorrer horas como en Caracas, en Caracas, uno sale de su casa para ir al trabajo y tarda hora y media. Y en el lapso que va de seis de la mañana a ocho de la mañana tú ves los carros y los padres llevando a los hijos al colegio donde pudieron conseguir que estudien, dejándolo todos los cuellos de botella para luego ir a trabajar y ya la gente tarda dos horas o dos horas y media de estrés antes de llegar al sitio de trabajo. Pues cuando llega al sitio de trabajo ya no va a trabajar, ya va a ver si descansa, ¿no? Porque del agotamiento que viene, pues la productividad de los seres humanos ahí es muy pequeña. Pasando esto, esto es una lámina que también es muy importante y que tiene que ver con el Estado. Esta es una lámina de Samir Amin realmente, donde él trata de explicar cómo se mueven los países en la jerarquía mundial. Usted sabe que el sistema capitalista mundial que apareció allá a finales del siglo XVI divide los países en varios grupos. Países centrales que son los países ricos, los países coloniales, países periféricos que somos los colonizados, los países pobres y países semiperiféricos que son aquellos que por algunas razones han alcanzado un punto intermedio y que sirven de pivote entre los centrales y los periféricos. Por ejemplo, en nuestra América todos en general, todos en general somos periféricos, menos Brasil que semiperiférico y que emerge como una potencia intermedia entre los países centrales y los países periféricos. Y estos países tienen la característica de que se convierten como en el medio de explotación local. No te explota el blanco de ojos azules del norte de Europa, sino que te explota los pardos iguales a ti en una especie de mecanismo perverso. y en América hay dos países que tienden mucho a la periferia, Brasil que ya lo es con el perdón del compañero y Argentina que está cerca. Pero esa jerarquía se mide por varios dominios sobre la ciencia y la tecnología, sobre el control de los flujos financieros de que se habló mucho ayer, sobre el dominio de los recursos naturales, la propiedad, la soberanía y sobre todo con el control de la información y la comunicación. Si un país no logra ese dominio sobre esos elementos o en la medida en que lo logre ascenderá o descenderá en ese juego de países centrales semiperiféricos y periféricos. Y por eso la lucha desde el Estado, la política de Estado de un país tiene que ir encaminada a este manejo. Pero esta lámina trata de dar una idea poniendo algunas fechas, no están todas las que debieran estar, están algunas, ¿no? De cómo se ha ido incrementando cuantitativamente la población en el planeta. Desde el año, 500 años antes de nuestra era hasta el año 2000. Hay una ley de la dialéctica, de las leyes de la dialéctica, porque como el maestro Hegel y el maestro Mar vivieron en el siglo XIX, que era un periodo en el cual se creía de que todos estaban sometidos a leyes inflexibles. la diferencia entre las leyes de la naturaleza y las leyes de la especie humana no se diferenciaban mucho. Era, no había todavía claro el reinado de las dos culturas y se era determinista. Inclusive, es muy curioso que en el discurso pronunciado por Federico Hegel a la muerte de Marx dice que Marx fue el Darwin de la sociedad. Y así como Darwin concibió las leyes de la evolución, Marx había concebido las leyes de la evolución de la especie humana. Pero hablaban de leyes. Era así. Hoy día no se piensa en el mundo de la complejidad. No se piensa de esa manera. Más bien se piensa mucho en la indeterminación. Más que en la determinación. Y es propio de los humanos que seamos indeterminados. Porque los humanos nos movemos por la cultura. Y la cultura la creamos y nos crea. La cultura transforma y nos transforma. O sea, la cultura siempre es cambiante. Es distinta. Y los seres humanos por eso siempre somos diferentes. Pero hay un cambio evidentemente que la cantidad en un momento se transforma en cualidad. profundos cambios cuantitativos generan cambios cualitativos. Y cuando uno ve cómo ha crecido la especie humana sobre el planeta en este periodo yo creo que nos asombra un poco porque uno ve desde la época de Alejandro Magno cuántos éramos en el planeta hasta la época de la invasión a América. Cuántos éramos en el planeta en la llamada revolución industrial que se ha sobre todo en Europa. Cuántos éramos la época de los Beatles la época del descubrimiento la invasión. Bueno, ha habido realmente un crecimiento de la especie humana sumamente grande. Y esto ha traído cambios cualitativos desde el punto de vista de la cultura porque no es lo mismo aquellos pequeños grupos diseminados a estas grandes innovaciones en que vivimos ahora a esta enorme cantidad ligados ahora también por unos elementos de informática en tiempo real que eran hasta hace 100 años prácticamente desconocidos en nuestra América que estaba prácticamente aislada de la red asiática y de la red africana durante muchísimos siglos. La red africana y sobre todo la red asiática estaba más interconectada. Europa cuando lo vimos en el plano anterior en el primero es apenas una península de la masa asiática pequeña y antes de 1500 periférica pobre y subdesarrollada culturalmente. El dominio del mundo en aquella época la red humana más poderosa era la asiática y el centro del poder asiático estaba en China y la historia de los europeos por lo menos desde Alejandro Magno para acá ha sido buscar a Asia para proveerse de los bienes culturales que producían los asiáticos y que los europeos no tenían. Eso explica toda la guerra con Persia explica toda la campaña de Alejandro en las expediciones romanas que era la búsqueda de Asia. Solamente en los años de 1500 cuando estas tres redes se juntan y se cruzan y se forma vamos a decir ya el dominio global de la especie sobre el planeta es cuando aparece este sistema que hemos convenido en Yamaha capitalismo hay como un gran relato Balestine en su libro Saber y que es que el capitalismo surgió en noroeste de Europa en los países hoy bajos donde se va produciendo pues una acumulación de capital y la plata y el oro que venía de América en fin de cuentas por una serie de mecanismos se iba concentrando allí y ese capitalismo luego se fue expandiendo y apareció una lucha de los burgueses que eran unas personas que venían del artesanado que tenían saberes que acumulaban de alguna manera dinero y que dieron una lucha contra los señores feudales y contra lo que ellos representaban como cultura la forma de gobiernos de los reyes etcétera y que esa fue la historia usted dice bueno vamos a proponer otro relato exactamente así dice porque no podemos pensar que los terratores se convirtieron en burgueses que una forma de explotar de obtener beneficios por la evolución de los seres humanos por los cambios en la cultura ya no era redituable y que era mejor de otra manera que ya era el siervo libre etcétera y la historia cambia y el papel progresista de la burguesía sufre porque no hay que olvidar que los clásicos pensaban que el capitalismo era progreso y hay una frase de Wallenstein que es muy importante en uno de sus libros él dice voy a escribir un parámetro y cuando lo hago me tiembla la mano porque voy a a decir algo que está contra todo cuanto he aprendido contra todo cuanto me han enseñado y es que el capitalismo no significa progreso para la especie humana el capitalismo no significó progreso sin embargo para los marxistas sí el dominio de la India en escritos del propio mar es la India eso voy a pensarlo un poco si realmente el capitalismo sí si someternos a nosotros al capitalismo a la orientación de los europeos que pasamos a ser el capitalismo o del sistema capitalista éramos países capitalistas pero periféricos si eso fue un progreso habría que pensarlo un poco y así tendríamos que repensar por eso es la invitación a repensar a ver las cosas de una manera por lo menos a cuestionarlas yo no digo ni que una cosa sea verdad u otra sea falsa no es la idea sino sencillamente que lo pensemos que lo pensemos bueno estas son láminas que demuestran como está repartida el agua de acuerdo a las diferentes épocas históricas como se ha construido la energía hasta llegar a la civilización tecnológica y la vamos a llamar las civilizaciones más que modos explotantes porque son etapas van a ser competitivas de derechos civilizatorios esta lámina es importante pero la más importante es esta es una lámina que le escribió Giovanni Arrighi en un libro que se llama El Largo Siglo XX El Largo Siglo XX es una idea de él que se sale del tiempo para medir los acontecimientos históricos entonces se llama El Largo Siglo XX el que comienza a medir del siglo XV y termina en 1650 porque da el signo de una época en una época y aquí él trata de las hegemonías en el sistema capitalista mundial cómo fueron cambiando las hegemonías cómo se conformó primero en El Largo Siglo XV y XVI que es un periodo que duró 220 años y utiliza la fórmula de Marx que mercancía que produce una mercancía que se vende a un mayor precio incluida ahí pues la plusvalía etcétera que a la vez vuelve a pagar el dinero y siempre está conformada por lo que se llama en busca de inversión el dueño del dinero capital dinero pidiendo a ver cómo donde le produzca más dinero y esto va marcando el signo de estas diferentes la hegemonía holandesa la genovesa primero la holandesa después la británica y la estadounidense cada uno con sus tiempos en los cuales estuvieron solapadas en las cuales estuvieron produciendo esa relación entre lo productivo industrial etcétera etcétera y el dinero la financiación el capital dinero esto es muy importante porque esta es otra cosa que nos han metido en la cabeza que es así y resulta que en ese tiempo histórico pasaron otras cosas muy interesantes hasta 1750 aproximadamente la zona más poderosa más rica y atractiva era el Asia no era Europa no había predominio en el mundo de los europeos había predominio de los asiáticos ahí me ocurrieron dos cosas que ver un poco con los ciclos largos de Condatrieff etcétera de caimiento de la parte asiática y de enriquecimiento de la parte europea por eso cuando hablamos de la hegemonía hay que ver eso un mundo el asiático que era el más poderoso un mundo que emergía a través de esta práctica cultural y como se fue desbalanceando hasta que llega y cambia más o menos en 1850 cuando comienza la revolución industrial porque había dos mecanismos de vivir el mecanismo industrioso que es una red territorial con mucho trabajo humano y poca energía poco capital y el industrial que fue una modalidad europea fruto de su historia y de sus circunstancias pero rico en capital gran consumidor de energía y poca mano de obra no hay que olvidar que los europeos se evacuaron en cuanto a personas con las conquistas de América vinieron muchos europeos y eso mengó la y entonces para poder acumular capital era necesario que se produjera un fenómeno parecido a la revolución industrial esta lámina ya entra un poco dentro lo que era esta conferencia que se transformó en otra cosa que consume la energía y esta indica como las reservas de hidrocarburos están repartidas en el mundo tanto las gasíferas como los petróleos y los diferentes tipos de petróleo y de donde nacen pues muchas de las geopolíticas del petróleo que hoy prácticamente está dominando al mundo el mundo de las materias primas yo casi quisiera concluir aquí porque me parece que ya prolongarla es más importante el mensaje que yo quiero dejar transmitido y que creo que es importante no como una afirmación sino como una idea para la discusión como una reflexión es que el motor de la historia realmente es la cultura y que la cultura es lo que nos permite a los seres humanos que tenemos la cualidad el único animal en la especie que la tiene de planificar de prever de tratar de consumar nuestros deseos nuestras esperanzas es lo que motiva y debe motivar la política cuando nosotros analizamos la política con el perdón de los compañeros economistas a la luz de estos parámetros culturales creados por el capitalismo de la economía etcétera yo creo que eso nos lleva al error y nos lleva al mal a ser política en este pequeño libro que vamos a bautizar yo le voy a leer para terminar porque me quedan cinco minutos dos parrafitos únicamente que son dos citas que yo hago de de Maturana esta es una conferencia que pronunció Humberto Maturana en Santiago de Chile y él dice aquí se dice en este libro la cultura y no la economía es el motor dice los espaciotiempos culturales en general tienen objetivos que son determinados por la cultura dominante al efecto y de la mano de Humberto Maturana podemos decir que viene la cita dijo Maturana la historia de la humanidad no sigue el curso de lo económico no sigue el curso de los recursos aunque aquí haya economistas que no estén de acuerdo la historia de la humanidad sigue el curso de los deseos del tipo de vida que queremos vivir porque son nuestros deseos los que determinan que es un recurso y que no lo es que es una necesidad y que no lo es si vamos brevemente al gran conflicto del Medio Oriente los estadounidenses con sus sistemas de guerra y los europeos con sus sistemas de guerra han tenido respuesta para derrotar todos los movimientos que haya habido por liberarse nuestros hermanos árabes para el único que no tuvieron respuesta fue la revolución iraní sobre todo la primera la primera parte de ella la de la yatolá yomeni porque era cultural no tenían manera de derrotarlos porque no tenían nada que le pudieran ofrecer a cambio muchas veces a nosotros nos derrotan es por eso porque nos quieren hacer vivir bajo sus patrones de vida y eso es lo que nos liquida a nosotros si nosotros hacemos un planteamiento un compañero también aquí ayer de los valores de uso sobre los valores de cambio y lo que realmente nosotros necesitamos para el buen vivir la situación con el imperio cambia y podemos construir una América que ofrezca un polo en este siglo multipolar distinto con un socialismo que lo podríamos poner un sujeto un nombrecito más claro y no ese general que no nos ayuda mucho porque nos lleva a la confusión porque apenas hablamos de socialismo nos hablan que si del soviético que si del otro que si del... y ahí nos perdemos habría que tratar de tener algo alguna palabra como buscó María Tegui como buscaron algunos pioneros en nuestra América que nos permita como hizo Fidel Castro nos permitan plantear lo que realmente queremos con un sustantivo o una idea clara o una idea nuestra eso es todo compañero muchas gracias aplausos aplausos aplausos